¿Qué son las pruebas bioquímicas? Entre las pruebas bioquímicas existen las que se enfocan en analizar la utilización de urea, azúcares, proteínas y producción de sulfuros. Para la identificación de enterobacterias existen las siguientes pruebas. Urea En este medio de cultivo solo pueden crecer aquellos microorganismos que son capaces de utilizar urea como única fuente de nitrógeno. En tal caso, la bacteria va a poseer una enzima, la ureasa, capaz de degradar la urea. La enzima ureasa hidroliza la urea para formar agua, ácido carbónico y dos moléculas de amoníaco. Estos compuestos reaccionan para formar el producto final llamado carbonato de amonio. El amoníaco alcaliniza el medio y causa el viraje de color del indicador de pH rojo fenol. Dentro de sus recomendaciones de preparación, este medio no debe autoclavarse, debe esterilizarse de forma mecánica, ya que contiene sustancias termolábiles. Para interpretar el resultado de la prueba se hace necesario leer las indicaciones generales de uso del fabricante. En este caso, los microorganismos son urea positivos si el medio se observa de color rojo, como por ejemplo, morganela, reguerela, o débilmente positivo si se observa rosado fucsia pálido, como en algunas levaduras de los géneros cándida, criptococcus, rhodotorula, tricosporo y sacaramices. Y urea negativo si el medio se observa amarillo, como lo es el caso de Escherichia coli, salmonella, clexiela, entre otros. Prueba bioquímica, TSI, huagar, hierro, triple azúcar. Es un medio que indica enterobacterias en base a la fermentación de los hidratos de carbono, glucosa, lactosa y sacarosa, además de la producción de ácido sulfídrico. Para la interpretación de resultados, se observa el viraje en el color del medio, sólido, inclinado y la producción de gas. Cuando la superficie es alcalina y el fondo ácido, pico rojo, fondo amarillo, el microorganismo solo fermenta la glucosa. Superficie ácida y fondo ácido, pico amarillo, fondo amarillo, el microorganismo fermenta glucosa, lactosa y o sacarosa. Superficie alcalina y fondo alcalino, pico rojo, fondo rojo, el microorganismo es no fermentado de los azúcares evaluados. La presencia de burbujas o la ruptura del medio de cultivo indica que el microorganismo produce gas. Si hay presencia de ácido sulfídrico, el medio se torna oscuro. Para Escherichia coli, los resultados son superficie ácida y fondo ácido. El tubo cambia la coloración completamente a amarilla. Con esto se dice entonces que el microorganismo fermenta glucosa, lactosa y o sacarosa. A su vez, genera la ruptura del medio. Por lo tanto, es productor de gas debido a la fermentación de carbohidratos y no produce ácido sulfídrico. Producción de sulfuros, indol y movilidad. Prueba SIM. Es un medio semisólido destinado a verificar la movilidad, producción de indol y de ácido sulfúrico. Características distintivas que ayudan a la identificación de la familia enterobacteriaceae, especialmente de los géneros Salmonella y Shigella. Para interpretar los resultados, se observa la movilidad y el viraje del color del medio de cultivo. Para la movilidad, el resultado es positivo si hay presencia de turbidez o crecimiento más allá de la línea de siembra. Para la producción de ácido sulfúrico, el resultado es positivo si se observa un ennegrecimiento del medio de cultivo a lo largo de la línea de siembra o en todo el medio. La prueba de indol se usa para determinar la habilidad del microorganismo de romper el aminoácido triptófano con un conjunto de enzimas conocidas como triptofanasas. Las triptofanasas catalizan la reacción de desaminación, durante el cual se remueve el grupo amino de la molécula de triptófano. Los productos finales de la reacción son el indol, ácido pirúvico, amoníaco y energía. En la interpretación de la prueba del indol, se debe agregar al cultivo 3 a 5 gotas del reactivo de COAX para indol. El resultado es positivo cuando se presenta anillos de liésenga, de un color rojo o rojo-violeta en la superficie de la capa de alcohol en el cultivo. O resultado parcialmente positivo cuando hay coloración amarillenta. Ello es debido a la presencia de escatol, también conocido como metilindol o indolmetilado, otro posible producto de la degradación del triptófano. Y negativo cuando el color del reactivo revelador permanece incoloro. Para Escherichia coli, el resultado es positivo en este medio. Presenta movilidad y producción de indol. Es negativo para la producción de ácido sulfúrico. Presenta movilidad y producción de ácido sulfúrico.